¡Suscríbete al canal! www.solonegocios.nx www.solonegocios.nx www.facebook.com www.solonegocios.nx www.solonegocios.nx Y recuerde, no es nada personal, son Solonegocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solonegocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por Internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solonegocios Radio, también 5page del programa propiamente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de diversos tópicos vinculados pues a la mecánica de la economía, a las condiciones con las que se está moviendo la economía, y en su caso también a lo que corresponde al tema de gobierno corporativo en función de unos artículos que a mi gusto son importantes de citar, incluso planteando un escenario crítico a alguno de los planteamientos derivados del gobierno corporativo, no propiamente en el gobierno corporativo. Pero bueno, empecemos y vámonos con el indicador mensual de actividad industrial publicado por Inegi, que nos dice que para el mes de noviembre la actividad industrial en el país baja 1% mensual, la minería baja 1.4%, la generación, transmisión y distribución de electricidad, al igual que el suministro de agua y gas natural baja 0.4%, la construcción se desinfló ligeramente 2.9% y es un monto fuerte, pero bueno, con lo que ha crecido pues también se considera las proporciones y las industrias manufactureras bajaron 0.5%. Todo esto mensual, un mal mes de noviembre podríamos decir para el indicador de la actividad industrial. En su caso, anualizado, echele ojo, la actividad industrial crece 3%, la minería baja 2.3%, Pemex en el hoyo, la generación de electricidad, el suministro de agua y el gas natural sube 5.7%, aquí a fuerza tiene que ver inversión en la materia correspondiente industrial, o sea, la población no creció ni la cantidad de hogares adquiridos, y sobre todo cuando la construcción residencial está en los suelos a nivel nacional, pues no es así como que todo mundo contrató electricidad, agua y gas de repente, ¿verdad? Este 5.7% anualizado es el reflejo de bódegas industriales nuevas y demás, ¿no? Bueno, la construcción crece 19.3% en un año, prácticamente 20%, ¿no? Y las industrias manufactureras bajan 0.4% con un mal inicio de 2023 y aparentemente un mal cierre, pero aún así fortalecidas en un cierto contexto con las exportaciones positivas en los Estados Unidos. La tendencia del indicador de la actividad industrial, obviamente ya en datos muy por encima de prepandémicos, y una perspectiva de crecimiento, aunque ese mes de noviembre se desacelere, ¿no? Entonces, bien, bien actividad industrial, mejor todavía construcción, minería se recuperó a prepandémicos y vuelve a caer, Pemex no ayuda nada a nadie y ahí está estorbando, ¿no? Digo, es una opinión nada más. Tema de suministro de electricidad, agua y gas, con establecimiento medio aplanado en los últimos cuatro meses. Construcción también se tiende a aplanar recientemente, pero pues el impulso que trae desde enero de 2000, desde julio de 2022, fortísimo, ¿no? Y manufactura, pues con crecimiento prepandémico es fácil desde finales de 2022 y un 2023 muy plano, esa es la realidad del 2023, muy plano para los efectos. En manufacturas que caen y que en su caso en el analizado tiene ese dato malo, podemos destacar algunas en particular, ¿no? Golpeadas duro, la industria de la madera, 10% de caída mensual, 11% en lo que todo 2023, o sea, enero a noviembre, ¿no? Fabricación de petróleo y productos derivados del carbón, caen 14.3%, pues ni petróleo hay, ¿no? Básicamente es lo que nos está diciendo. Aparatos de computación, comunicación, entre otros, 3.2% mensual, 1.5% anual, normal, equipo de transporte 6.6% mensual, 10% anual, fortísimo, otras industrias positivas, etc. O sea, el asunto son ciertas industrias debilitadas que habría que estudiar y profundizar el porqué para deducir la integración total del dato negativo del mes y no pensar que toda la industria se está cayendo cuando no es así, ¿no? Y luego nos publica INEGI que para el mes de septiembre el indicador de la actividad industrial, mismo indicador, pero este por entidad federativa y con rezago desde septiembre, registra los últimos resultados. Chihuahua en el mes de septiembre mensualmente crece 2.1%, anualizado 2.8%. Échale un ojo a Colima, es una locura, yo no sé qué está pasando en Colima, crece 5% mensual, fortísimo, 36.3% anual, no tengo la menor idea que esté pasando en Colima, obviamente está muy cerca al puerto de Lázaro Cárdenas, pues no tengo idea qué estén haciendo con actividad industrial, obviamente incluye construcción, obviamente incluye minería, pero bueno, Colima muy fuerte su crecimiento, Aguascalientes también, 14.2% anualizado el crecimiento de Aguascalientes, Quintana Roo, cayó 52% mensual en septiembre, o sea, como que dejaron de construir o algo, pero cheque el crecimiento, 118.8% es una locura, anualizada, ¿no? O sea, la ambivalencia de los datos de Quintana Roo está vinculado estrechamente con el asunto al tema del Tren Maya, punto. San Luis Potosí, también un crecimiento muy fuerte, 5.7% mensual, pero anualizado, 20.4%, Sonora 3.9% mensual, 13.3% anualizado, fortísimo, para un estado norteño, estable, crecido, Oaxaca lo pueden tener, 5.5% y luego 12.2% anualizado, pues se está construyendo en esa época el tren, el transísmico, pues como quiera, ¿verdad? pero sonora, este, digo, entiendo que se está construyendo un tren que además no quieren por problemas ambientales, pero no creo que sea eso, en fin, ¿qué otro dato podemos destacar de estos? Estos son todos mensuales, ah, pues aquí está, por ejemplo, la actividad, este, de minería, para el caso de Chihuahua, tiene una perspectiva de crecimiento, ¿dónde está Chihuahua? Válgame, negativo 3.9%, no nos está yendo bien en minería, en su caso, bueno, y eso es mensual, este, ah, no, es anual, 3.9% negativo, es caída fuerte, y luego electricidad, agua y gas, crecemos 14.2%, fortísimo, Colima 168, pues yo no sé si abrieron una, ¿cómo se llaman de estas, este, planta, eh, pues como la de aquí de Transalta, ¿no? Este, que es con gas, termo, termo, algo, termodinámica, no me acuerdo, pero bueno, que no es este, hidroeléctrica, ni cosas de esas, ¿no? Eh, termoeléctrica, este, pero los crecimientos están fortísimos en electricidad, hubo inversión en electricidad, digo, yo no veo realmente esa parte tan relevante, pero los crecimientos anualizados importantísimos, 38.5% en Nuevo León, 35.6% en Campeche, 34.1% en Tamaulipas, 24.7% en Durango, 23.4% en Morelos, 19.2% en Quintana Roo, 18.5% en Oaxaca, 17.3% en Sonora, 15.5% en Hidalgo, y el 14.2% de Chihuahua y el 11.7% de Aguascalientes, ¿no? Pero hay algunos con unas caídas brutales, como Nayarit, con una baja de 63%, que yo no sé, pues, cuáles implicaciones puedan tener o qué crecimiento hayan tenido antes para lograr esa caída en un solo año, ¿no? Construcción, bueno, pues Quintana Roo, 168%, Campeche, 113%, extrañamente, Yucatán, solo 31.8%, pero también todos con construcción, fortísimo. Arriba de 10%, casi todos los estados, solo hay, este, como 6 abajo, y 4 negativos, Tabasco siendo negativo, Tabasco lo puedes entender, porque el año pasado fue donde, a principios del año, sobre todo el sesgo de 2022, fue donde hubo el mayor gasto para la construcción de Dos Bocas, y ya no hubo ese gasto necesariamente este año, y bueno, se cae, ¿verdad? Después de haber crecido mucho, pero Morelos, Tlaxcala, y el Estado de México, pues mal, y los otros estados, pues todos bien, 28 estados muy fuertes, pero, no sé, como 15 fácil o 16, fortísimos, arriba de 10% crecimientos, y arriba de 30 hasta Chihuahua, ¿no? O sea, la parte de aglomeración con el tema, de, este, relocalización, o bodegas industriales, y estas cosas, destacando muy fuerte, y en manufactura, San Luis Potosí, muy fuerte, Aguascalientes, Sonora, Morelos, Baja Sur, Hidalgo, Campeche, Baja California, Colima, Quintana Roo, Coahuila, Puebla, Nuevo León, y Michoacán, todos los demás mal, Chihuahua cayó 2.2 en septiembre, en manufactura, y habría que evaluar y ponderar, si la nacional cayó más fuerte que la exportación, o si incluso, aquí se incluye el tema de exportación, pero bueno, hasta ahí, indicadores industriales, nacionales, y mexicanos, y, y, por estados, que nos da pauta para esta información, este, Arturo, indícame, vámonos a corte, ¿no?, de una vez, para regresar con otros indicadores diferentes, y, este, regresamos aquí al programa, confírmame, porfa, aquí por escrito, Arturo, comenta, comenta, para irnos a corte comercial, en lo que, cambiamos de tema, vamos a corte, regresamos el segundo, no se vaya, sigan solo negocio, entonces, actividad industrial, es, es muy amplia, y ahorita vamos a tocar la de Estados Unidos, que también se está debilitando, y es que, pues, sabemos que el año 2023 no fue el mejor para la industria, pero, por otro lado, este, el año, lo sacamos, tuvimos mal ISM, mal inicio, y mal final, en Estados Unidos, y luego, en México, mal inicio, buen intermedio, y caída al final, con recuperación autoria, indicador, y mefa manufacturero, y, este, un, un debilitamiento hacia el final, pero, como leíamos, ISM de diciembre, ocho de diez subsectores, diciendo, viene muy buen año, entonces, no os preocupéis, que el crecimiento económico se sostiene, aparentemente, este, el lunes, vamos a estar con Ericka Don Juan, en el Tec Milenio, platicando de estos temas, y, focalizándolo hacia Juárez, así que, también, ahí, esté atento, el Tec Milenio abre sus puertas, para este evento, el lunes, el, miércoles, si no me equivoco, no es cierto, el jueves, dieciocho, Anade, a nivel nacional, emite, y transmite, el programa, de perspectivas, dos mil veinticuatro, con la ministra, presidente de la corte, Norma Piña, y acompañado de otros, importantes juristas, estamos regresando a la ley de mil trescientos, estaremos en ese evento, de perspectivas dos mil veinticuatro, puede informarse, en las páginas de Anade, en todo el país, de la Asociación Nacional, de Abogados de Empresas, es el nombre, y, en su caso, bueno, pues, después estará perspectivas, esa es Norma Piña, y los demás colegas juristas, estarán hablando de, perspectivas judiciales, luego vendrán perspectivas políticas, con Lorenzo Córdoba, luego vendrán perspectivas legislativas, con algunos otros miembros importantes, de la ANADE, y cerraremos con perspectivas económicas, con, Enrique Quintana, editorialista, de El Financiero, y, bueno, pues estaremos, algunas otras personas, en una participación directa, buscando, desentrañar los alcances, de la expectativa económica, del año, sabemos que, es un año, con mucha ambivalencia, con muchos problemas, y, bueno, escucharemos, de la voz de Enrique Quintana, en su opinión, y de Marta Bárcena, quien fue embajadora de México, en Estados Unidos, y los moderadores, son Fernando Lascurain, que es consejero de ANADE, y, director de la Asociación Mexicana, de Distribuidores Automotrices, y, pues, el suscrito, Alejandro Sandoval, entonces, los invitamos a estar atentos, porque estos eventos, podrán pautar, este, algunos aspectos importantes, vámonos a más información, bueno, ahora que el presidente, expuso su intención, de proponer esta iniciativa, de pensiones, que ya anunciaron, que el 5 de febrero sale, luego hacen estas iniciativas, al vapor también, sin, nada, de información, de fondo, y, y es importante destacar, la información que, la propia Secretaría de Hacienda, emite, ¿no? El gasto que realizó el gobierno, en pensiones de trabajadores, creció entre enero y noviembre, de 2023, más que el gasto público total, de enero a noviembre, se sumaron, poco más de 7.1 billones de pesos, billones con B de banco, lo que representó, un crecimiento de 4% respecto a 2022, eso es todo el gasto público, el gasto en pensiones, que es una presión importante, para el presupuesto gubernamental, tuvo el crecimiento más alto, en esos 11 meses, creció, a más de 1.2 billones de pesos, un crecimiento de 6.1%, o sea, el gasto público crece 4%, y el gasto de las pensiones, crece 6%, nos estamos envejeciendo, y estamos requiriendo, más recursos para las pensiones, y no estamos pagando, más impuestos, porque, no tocamos a los informales, de esa forma, se absorberon 17 de cada 100 pesos, que se gasta en el periodo, siendo mayor, que por ejemplo, el gasto en inversión física, que fueron de 778 mil, 300 millones de pesos, o sea, las obras insignia, el Tren Maya, Dos Bocas, el Aifa, el Transísmico, se chutaron, 778 mil millones de pesos, las pensiones 1.2, billones de pesos, es una locura, gastar más en gasto corriente, que en inversión, que te va a dar productividad, si es que esas obras dan productividad, es una locura, y para allá vamos, a crecer, porque va envejeciendo gente, y va requiriendo su pensión, y no se le puede negar, es un derecho adquirido, y entonces, en esa lógica, ¿de dónde vamos a sacar el dinero, para pagarlas, y para pagar la obra pública, que se necesita en el futuro, y los demás servicios? La aceleración, y presiones, en los presupuestos gubernamentales, de las pensiones, cada vez es mayor, encima, el gobierno actual, pues van a tener, promovido acciones, que va a provocar, más presiones al caso concreto, como por ejemplo, las presiones no contributivas, como la pensión, pensión de bienestar, de adulto mayor, o sea, ¿qué es una pensión no contributiva? Pues aquella, en la que no se aporta nada, si usted es un empleado formal, usted puede ver su recibo de nómina, y ahí dice que le quitaron, algo del INSS, y cuando se ve el desglose, pues una cosa de esas, dice, RCB, retención de cesantía, y retiro, y en edad avanzada, algo así, y vejez, bueno, ese es el monto, que se va, de parte de usted, a la pensión, luego el patrón, aporta otra parte, y luego el gobierno aporta otra parte, esas pensiones que en el futuro se paguen, han sido originadas por contribuciones otorgadas por alguien, si las de la ley 73 para atrás, no tienen la contribución plena, o sea, va a tener que entrar el gobierno con algo, pero las del 97 para acá, sí tienen contribución plena, o sea, lo que hay es lo que se ha contribuido, no más, las pensiones del bienestar, independientemente de su necesidad, que pueda demostrarse, no son contributivas, nadie contribuyó para construirla, se pagan con los impuestos que pagamos, al igual que, el tapado de hoyos de las calles, y la policía, y la educación, y la salud, y etcétera, ¿no? Entonces, pues es preocupante, cómo se van generando estas presiones, por temas políticos, más que por otras condiciones específicas, específicas, y con esta propuesta hacia adelante, pues bueno, para Colvo el presidente, ha dicho dos cosas, uno, que va a ser una propuesta, el 5 de febrero, para que la gente vuelva a tener las pensiones, dos, el gobierno, en sus portales de internet, integralmente hablando, dice que van a poder que los trabajadores, salgan con su 100% de su último salario, eso, es imposible, matemáticamente, o sea, no hay recursos disponibles, disponibles para que eso pueda ocurrir, no existen los recursos, no es que vayan a robárselos, a Carlos Slim, o quitárselos, o a Salinas Piego, o a quien quieran, no existen, no se puede llegar a esa cantidad, entonces, en esa lógica, pues ya, por default, el gobierno está mintiendo, pero luego, hay un acotamiento, que algunos en el gobierno han explicado, del planteamiento del presidente López Obrador, que señala que van tras de un objetivo, de que el gobierno suba su aportación, o sea, que ya las empresas aportaron más, sí, en la reforma de 2021, y su vigencia iniciada en 2023, iniciamos un crecimiento de las aportaciones, que anualmente se cargan, a lo que paga la empresa, no el trabajador, de la aportación de cada trabajador, es una escala de aumentos, que provocará, pues que mejore un poco, las condiciones de retiro de los trabajadores, pero no mucho, falta que venga una mejora en la aportación, por parte del gobierno, y en un futuro, una vez que logremos una mejor estabilización, de los ingresos de los trabajadores, que también los trabajadores aporten más, bueno, una interpretación, de lo que está diciendo el presidente de la república, es eso, que sea el gobierno el que sigue ya, en una reforma para aportar más, el problema es que la pregunta, es que ¿de dónde? Si todos se lo chutaron, en las obras insignia, y en los gastos corrientes, como el tipo de pensión del bienestar, dos, se está endeudando, mega endeudando el gobierno este año, y en los siguientes años, va a crecer el servicio de deuda, el pago mensual de deuda, tres, si en los siguientes años, no ha crecido reforma fiscal, por medio de una reforma fiscal, el número de contribuyentes que vaya a pagar, ¿de dónde creen que va a sacar el dinero, el gobierno, para pagar esa extra de pensión, para los trabajadores formales? Y cuatro, pues cuando vamos a llegar, bajo qué planeación que no existe, en mejoras de percepciones de trabajadores, para que los trabajadores también aporten, más asociación, multiplicidad de preguntas que no tienen respuesta, que pasan los años, y que el riesgo de la crisis, de crisis en materia de pensiones, se acrecenta, aquí esta nota, señala cómo esta aceleración, precisamente, va dando pauta para ese alcance, en fin, vámonos a otra información, y a otra nota, las fibras, y su atractivo, en 2024, las fibras son los fideicomisos, de bienes raíces, son estas empresas, que se construyen, como una desarrolladora, de bienes raíces, pero a su vez, como una institución financiera, que capta recursos, del gran público inversor, como si fuera un fondo de inversión, o una empresa que cotiza en bolsa, una cosa similar, un banco, y en su caso, dirige esos recursos, para construir los bienes inmuebles, a los que tiene su objeto específico, ¿cuáles son esos bienes inmuebles? pues puede ser vivienda, departamentos, casas, etcétera, o pueden ser comercios, desde centros comerciales gigantes, hasta pequeños comercios, plazas comerciales, y demás, y por supuesto, podemos llegar a, este, industrias, o sea, parques industriales, bodegas industriales, etcétera, bueno, dice, el banco, HCBC, Asset Management México, que en sus escenarios básicos, de 2024, hay una desaceleración, en las principales economías, del mundo, empezando por Estados Unidos, y en su caso, por supuesto, tiene algo de impacto, en México, pero, esto, trae, aparejado, la noción, en el escenario base, en el estándar, no en el, más optimista, ni el más pesimista, pues que el aterrizaje, va a ser suave, o sea, que la desaceleración es eso, no una recesión, sino una desaceleración, ahora, en función a ello, las perspectivas de inversión, pues van a tener, un cierto alcance, con sesgo, marcado, a favor, de las fibras, que por medio, de su renta variable, se expongan, como, con un atractivo importante, para los inversionistas, ¿por qué? Pues, en función, de alguna manera, este, de lo que puedan ofertar, a los, a los mismos inversionistas, con el crecimiento, de la ocupación, de esas bodegas industriales, y parques industriales, fibras industriales, es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, todo este año, 2023, que recién terminó, se ha dedicado, y abocado, estas empresas, a construir, y construir, y construir, y digo, ahorita estábamos comentando, sobre el crecimiento, en septiembre, por estados, de sector industrial, agua y gas, pues, algo hay ahí, a fuerza, de ese tema, ¿no? Y al vincularse a ese tema, y darnos cuenta, que ha habido un crecimiento, en el número de naves industriales, construidas en el país, o que están en proceso, de construcción, que fibras como firma Monterrey, abocó a inversión fortísima, de deuda y de capital, para comprar una parte importante, de bodegas existentes, y otra, construirla, pues, verificas que son empresas, que están ya con sus activos, bien listas, para ya estar recibiendo, si no es que ya recibieron, empresas inversional, rentando, invirtiendo en esas bodegas, relocalización, llegada de chinas directa, o empresas directas mexicanas, o americanas, que están creciendo. Bueno, en esa lógica, y en ese marco, pues, básicamente, se garantizan, los siguientes cinco años, porque normalmente, son de cinco años, esos contratos de arrendamiento, para que estas fibras, tengan solidez. Y ya sea, que se ha ido con renta variable, renta fija, dependiendo de la estructura, para la emisión, de su suscripción de deuda, o de acomodo, de tipo participación, y acciones, pues, básicamente, estamos hablando, que van a ser, de las empresas más estables, en función, ojo, no estables, más rentables, no, más estables, sí, en función de su perspectiva de ingresos. Y eso está interesante, una inversión con certeza, la idea en fibras, tiene mucho sentido. En mi perspectiva, la idea en fibras, hace una lógica, hace un match, que debe de ser atendido, para los efectos, de, este, pues, lograr, ¿no? un impulso, un impulso, del crecimiento, estable, sólido, hacia adelante, de esas personas, que inviertan ahí. Incluso, en un escenario continuo, de desaceleración, estas empresas, van a estar llegando, y, vas y rentas, el inmuele, por los, N mil dólares mensuales, que te acordaste, pues, ya se queda ese dinero, constantemente ingresando a las fibras, recoprando inversión, y pagando dividendos, ¿no? Esa es la, la perspectiva. Este, pues, bueno, en esa lógica, la, la, la perspectiva, es, muy, 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 adecuada, para, un ánimo de inversión. Ahora, voy a sumar algo, comentaba, de, de aquel foro, de Inefo Najuato, donde hablábamos, de, algunas perspectivas de crecimiento financiero, de dónde invertir, y demás, sobre todo en portafolio, y, y lo extrapolo para empresas. La empresa, sea cual sea el giro, tiene excedentes en ciertos periodos del año, según su presupuesto, no lo guarda en el banco, se lo come la inflación, no el banco, la inflación, llévelo a fibras, es una buena opción. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en solo negocio. Sigo. Bien, continuamos aquí en solo negocio, en lo que regresamos al aire en radio, y bueno, pues les digo, el, el punto, este, a mi perspectiva, esa es una buena opción, ¿no? O sea, oye, la empresa, por alguna razón, según su presupuesto, en el mes de marzo, tiene un excedente, no sé, de un millón de pesos, ¿qué hago con él? ¿Lo dejo ahí en el banco? A ver, ¿lo necesitas? No, pues ahí tengo el recurso para, presupuestado para el gasto ordinario, ¿no? ¿Para qué quieres ese millón de pesos en el banco perdiendo un mes de inflación? Mándale una fibra un mes, ¿no? Mándale un fondo de inversión un mes, no sé, lo que sea, pero, pero, que el dinero se mueva, que haga algo, ¿no? Ese es el tema. Y, si nos vamos a, 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 una empresa que cotiza en bolsa, sus excedentes no los pueden manipular como quiera, hay reglas para hacerlo, ¿no? Una, una dependencia de gobierno que tiene excedentes no puede andar metiendo en una bolsa, es una locura, y lo han hecho y los meten a la cárcel, no lo haga gobernante, ¿no? Este, en turno. Y, este, una empresa privada pequeña que no tiene esas restricciones, puede ser lo que se le pegue la gana. Bueno, no vaya a meterlo a la bolsa a las cosas más riesgosas del universo, ni invertirlo en, en empresas fantasma, como la de Chihuahua esta que hizo fraudes el año pasado, ni cosas de ese tipo. Váyanse a la bolsa, a fondos de inversión, con renta fija, con renta variable, con mecanismos de seguridad como fibra, con, o las cosas más seguras como los CET, etcétera, etcétera. Pero ganele tantito la inflación, ese es el punto, ¿no? Y, y, y bueno, pues esa es la invitación, tomar mejores decisiones asertivamente en esa perspectiva, porque, pues el dinero se va, se diluye. Bueno, me voy a ir a, regresando al aire, a hablar de la actividad industrial de los Estados Unidos. Voy a tocar tantito de nuevo base del ISM, y luego ya actividad industrial reportada por la Reserva Federal. Pero, pues el último reporte fue el 15 de diciembre, así que el siguiente, pues es el 15 de enero, y entonces es el lunes. Entonces vamos a reportar a noviembre, ni modo, es lo que hay. Este, vamos regresando al aire, y estamos aquí en Solo Negocio Radio comentando ahora sobre tema económico vinculado a la economía en Estados Unidos. En Estados Unidos, el ISM, del cual dimos lectura la semana pasada, cuando se reportó el 2 de, el 3 de enero, nos dijo, nos dijo que, pues la economía de Estados Unidos en materia manufacturera decreció o se contrajo por 14 meses consecutivos, después de haber tenido 28 meses consecutivos de crecimiento. Sin embargo, este mes en particular de diciembre, y también después del 1 de noviembre, pues subió, ¿verdad? O sea, sí está por debajo de umbral, pero está en perspectiva ascendente, y tiene, dentro de sus subdesgloses, o subindicadores, tiene varios, con un cierto ritmo de mejora, ¿no? Pero lo más interesante fue cuando dimos lectura a las preguntas abiertas, de las que hace un resumencito, el Institute for Supply Management, y, 8 de 10 subsectores, hablan de una economía estable o creciente. Y solo 2 se anticipa a una probable recesión. Bueno, dicho eso, en el mes de noviembre, la producción industrial cayó 0.4%. Creo yo en consonancia, el ISM es de diciembre, el que acabo de decir. La producción industrial es de noviembre. Hasta el lunes, martes, vamos a tener la producción industrial de Estados Unidos de diciembre. Pero el punto es que la de noviembre cayó, la de octubre habría caído. Y ojo, lo que cayó no fue la de noviembre per se, sino la anualizada en noviembre. Porque la mensual subió. Así que el debilitamiento muy fuerte del mes de octubre, en noviembre se recuperó. Vamos a ver en diciembre. Si el ISM indica recuperación, mi apuesta sería que inercialmente debería haber una recuperación que sea ligerita en diciembre. Incluso siendo diciembre un mes de quizá pocos días laborables por las fiestas y demás, ¿no? Entonces, en mi óptica, aquí no se está hablando para nada ni lejos, perdón, ni cerca de una recesión. Productos finales crecieron, productos de consumo crecieron, equipo de negocios crecieron, suministros no industriales no crecieron, se mantuvieron estancados, construcción no creció, se mantuvo estancado, materiales subió 0.3, manufactura subió 0.3, minería subió 0.3, servicios públicos bajó 0.4. O sea, ¿qué puedo decir? El crecimiento se está dando. Chiquito, estable, recuperación muy plana, pero se está dando. Y ante ello, pues no hay forma de contradecir. Una posición de recesión, ¿a qué horas? Bueno, en cuanto a capacidad instalada, esto es, tener una capacidad instalada del 100% de tu bodega, ¿y cuánto estás usando? Bueno, el ritmo del año ha sido alrededor del 78.9, subir a 79.6 y bajar de nuevo a 78.8 para noviembre. Anualizado, un crecimiento de 1.5. 2009 fue el más bajo en 66.6, recesión de 2009, el más alto fue en el periodo 94, 95 a 85%, o sea, normalmente las empleadas del 15% de su operación, de su espacio productivo, no lo usan. Y en el techo más alto, el resultado de 1.294 a 1.295, 85%. en aquella época, en aquella época el más bajo 78.8, el más alto de los 80, 1988 a 1989, el 85.5%, el promedio del 72 al 22, 79.7. así que estamos ligeramente por abajo del promedio. Estamos en 78.8, desde el 79.7 promedio. Relativamente, pues está estable, ¿no? O sea, sí hay una desaceleración, pero muy leve, que es lo que pudiéramos leer entre, entre, renglones. Manufactura, el promedio 78.2 y cae 77.2, todavía cae más, también relativo. Minería, 86.4, sube a 93.7 en este noviembre. En Estados Unidos el petróleo va fuerte, en México no. Servicios públicos, 84.7 el promedio, 70.8, el actual, muy bajo, ahí sí, muy, muy bajo. Pero, en fin, capacidad instalada en los Estados Unidos, en resumen estable. Bueno, y vamos a cerrar con la construcción de precios. El índice de precios al productor que fue publicado el día de hoy, señala que en diciembre cayó 0.1% los precios en la cadena productiva. Y en su caso, esto ocurre después de un movimiento positivo, no es cierto, de un movimiento negativo también de 0.1 en noviembre y un aumento de 0.4 en octubre. Con ajuste estacional, la inflación al productor creció 1% durante 2023, después del terrorífico 6.4% de 2022. En diciembre, la baja en el índice se atribuye fundamentalmente a productos finales. Los servicios finales prácticamente no tuvieron cambios. ¿Cuáles productos en particular en productos finales? Básicamente, tiene un movimiento, válgame, ¿dónde dicen los productos? ¿Dónde están? La intermediación de valores, o sea, cuando usted contrata un fondo de inversión, pues la comisión de esos financieros fue de los que bajaron, dice, no, se movieron hacia el alza. En la asesoría de inversiones, subieron, son los que suben. Los índices para préstamos al consumidor, publicación de software, servicios de pasajeros de aerolíneas, combustibles y lubricantes al manudeo, también crecen. Son los precios que subieron. Los que bajaron, maquinaria, vehículos al mayoreo, hospedaje, impresionante, porque en México ya tenemos un tema medio serio con el hospedaje, y acá bajaron de precio, ¿no? En diciembre. Carga de motores de larga distancia, al menudeo de autopartes, y mayoristas de muebles del hogar. Entonces, esos son los que bajaron. Entonces, pues, la parte que podemos llamarle inflación subyacente bajó, en la parte de mercancías, la parte de servicios, se mantuvo al alza, interesante. La parte subyacente no cede todavía, ¿no? Y entonces, bueno, viendo la perspectiva industrial, con su menguante desaceleración y medio recuperación, y precios en productos manufacturados bajados, porque está habiendo una buena producción, y en servicios aumentados, a mi gusto, incluso en Estados Unidos, porque todavía tienen secuelas COVID, pues, van dando sentido en esa tesitura, ¿no? Y de una vez aprovechamos, porque ayer se publicó la inflación del consumidor, y esta cerró en los Estados Unidos, punto tres por ciento al alza, con ajuste estacional, después de crecer punto uno en noviembre. Para los últimos doce meses, la inflación es de tres punto cuatro por ciento. El índice de hospedaje de consumidor creció en diciembre, el de proveedor bajó, curioso, ¿verdad? Y además fue de lo que más contribuyó a la inflación del mes de diciembre. El índice de energía también subió, electricidad y gasolina, más que compensaron la caída de gas natural. El índice de alimentos subió, el índice de alimentos en el hogar subió, y el índice de alimentos fuera del hogar subió más fuerte. El índice subyacente subió también. Y en su caso, el índice para muebles del hogar y de cuidados personales, básicamente compensaron los aumentos de la parte subyacente genérica. Entonces, en términos de generar la inflación, el consumidor sigue preocupante, y dado los datos de actividad industrial, economía estable, generación de empleo y desempleo muy bajo, como lo digo la semana pasada, precios en productor estables con perspectiva creciente, y dos, precios al consumidor bajando, bajando sumamente lento, yo no veo a la Reserva Federal el 30 y 31 de enero bajar la tasa de interés. Por ningún motivo, de ninguna forma. En esa lógica, pues realmente estaríamos ante el estadio de que en este primer trimestre probablemente no se mueva la tasa de interés de los Estados Unidos. Y ojo en México, si es que acelerara la baja en la inflación y en México bajara la tasa, habría un riesgo de depreciación. Ligerititito. Que, pues podríamos decir, oye, de 17 que se vaya a 19, no pasa nada. Veremos. Incluso para muchos sería deseable. Pero solo si baja la inflación en México, y tampoco hay indicios que vaya a bajar la inflación en México, así que tampoco en México se va a bajar la tasa en los siguientes meses, ¿no? Eso sería como que la perspectiva con la que comentamos esta serie de elementos. Producción industrial, capacidad utilizada. Vincúlelo ustedes estos datos con Estados Unidos y con México. Para el dato concreto de pensar que México, su producción industrial se va a sostener positiva hacia adelante. al menos estable. Y dos, la construcción de costos, si bien se recupera, o sea, si hay un crecimiento, es muy ligero y es mensual. Anualizado, ha bajado súbitamente la construcción de precios en materia de precios al productor. Y la construcción de precios en materia de precios al consumidor está en un estadio de disminución, pero sumamente lento, sumamente parcial. Y mientras eso siga ocurriendo, pues básicamente no veremos movimiento en las tasas de interés y no vemos movimiento en el escenario de la posición de especuladores que desean, añoran el dinero barato para especular. No va a pasar por lo pronto y el que sigan haciendo señalamientos al respecto, pues puede provocar una recesión. También sí, claro que puede pasar. Voy a corte. Regreso en segundos. No se vaya. Sigan solo negocios. Gracias. Continuamos en solo negocios radio. En lo que regresamos al aire, pues le comento, ¿no? Entonces el contexto económico todavía sólido, todavía estable, perspectivas de aceleración cierta, pero nada mal. Y aquí le comento, ya vamos a regresar al aire, pero el crédito al consumo también creció fortísimo en noviembre, 5.7 por ciento. Es una locura lo que creció. Y los meses a través había crecido, muy probablemente en diciembre crezca y eso nos llevaría al contexto de, pues básicamente, un sostenimiento de la economía americana a partir de la perspectiva del consumo, ¿no? Que es lo tradicional y ante ello, pues ni cómo hacernos a un lado para el bienhaber para nuestra economía cuando los estadounidenses salen de consumo, a nosotros nos va bastante bien. Las órdenes de compra llegan y demás, ¿no? Entonces está pasando y en fin, así es el asunto. Estamos regresando a la ley de 1300 AM y ahora ya me voy a sesgar al tema del gobierno corporativo. Mire, antes de entrar a fondo, lo voy a comentar a él. Y esto ya lo había comentado al principio de cuando estamos con el gobierno corporativo. En la teoría de la empresa más pura, desde una perspectiva de épocas quizá, una teoría que yo podría decir de 1950, 60, una empresa está para hacer ganancias. Punto. Se acabó la historia. Vámonos. ¿No? Eso es lo que se supone para lo que existe en las empresas. Para ganar dinero. Punto. Con el pasar del tiempo, esta perspectiva ha cambiado. En función a entender que la empresa, o sea, no porque las empresas tengan que ser a entidades que donen dinero, que regalen dinero, sino más bien porque en cierto alcance las empresas se destacan, no solo responden a los accionistas interesados en ganar dinero, sino a una multiplicidad de terceros interesados, stakeholders, que le reclaman cosas a la empresa o desean cosas de la empresa. ¿Qué es mejor? Tener una empresa que dure un año, pero te dé 10 millones de pesos y uno podría decir, no, pues con 10 millones ya la hicimos y ahí nos vamos y vamos a la playa y bye. En realidad, 10 millones de pesos no es tanto dinero. Quizá no lo he tenido nunca, pero no es tanto dinero realmente. Y más a un ritmo acostumbrado a gastar dinero en cantidades ingentes, pues es algo que se va a acabar muy rápido. ¿No? Entonces, en esa lógica, pensar en el contexto de una empresa que su único interés es ganar dinero y que cuando la oferta se pone en este tipo de escenarios para análisis pedagógico, si usted quiere, de pensar la empresa ofrece 10 millones de pesos un año y después cierra o un millón de pesos al año a través de los años. Obviamente, la idea es que sean más de 10, ¿verdad? Para contrarrestar el tema de 10 años de 10 millones de la otra empresa. Y tú realmente volteas y tengas 40 años con la empresa dando tu millón de pesos al año, dándote estabilidad más que la locura de una cantidad enorme de dinero de inicio, ¿no? Y bueno, entran diferentes axiomas financieros, las valoraciones financieras que podrán hacer que alguien en un perfil pueda decir una preferencia y alguien con otro perfil pueda decir otra. Se sesga, por ejemplo, pensar en la materia de análisis de axiomas a que un joven normalmente va a ser más tendiente a arriesgarse que un adulto mayor. No sé, por ejemplo, un joven puede ir a jugar a Las Vegas algo de dinero que tenga o al casino o lo que sea y apostar y si pierde pues hay una perspectiva bueno, tengo tiempo para recuperarme quizá, ¿verdad? En cambio, el adulto mayor pues no necesariamente tiene ese esa estimación de tiempo en la mente, o sea, sabe que le queda menos tiempo y por lo tanto está arriesgando las cosas pues no tiene lógica. En ese sentido, las Afores tienen estas famosas CIEFORES en donde una persona grande se le asigna la CIEFORA más riesgosa una persona joven se le arriesga perdón, a la persona joven se le asigna la Afore más riesgosa la CIEFORES y a la persona más grande de edad se le va asignando cada vez menos riesgo en la CIEFORES en la unidad que toma el dinero y lo invierte, ¿no? Bueno, en esa lógica este pues básicamente destacaría la idea de una empresa que va a buscar ser atractiva para inversionistas para que gente le invierta pues es una empresa que quiere durar en el tiempo y ser estable más que una empresa que de un día para otro de millones de nuevo alguien puede pensar pues quizá sean los subientes millones para poder vivir bien el resto de mi vida pero cuando no se hace el análisis financiero completo pues no se puede comparar y entonces no se puede determinar si es cierto que vas a vivir mejor con esa cantidad gigantesca de dinero de golpe que con una cantidad estable de dinero en el tiempo ¿no? Mismo tema de acción más de valoración financiera bueno eso en cuanto a los accionistas y cuando los accionistas tú les planteas en la mesa oye si tenemos un escenario este en el cual nos damos cuenta de la importancia de que dure en el tiempo la empresa qué cosas requieren tener en el tiempo esa empresa para efectos o atender en esa empresa para efectos de lograrlo ¿no? que dure en el tiempo no sé vámonos al ejemplo de Blockbuster que les ofrecieron Netflix lo negaron y luego desapareció Blockbuster o Kodak que les ofrecieron tecnología lo negaron y desapareció Kodak o Nokia o lo que quieran ¿verdad? no tuvieron visión otras empresas han incurrido en errores magnánimos de menosprecio a su mercado a sus clientes y pues terminan cerrando por problemas reputacionales otras empresas han tenido problemas con su cadena de suministro y terminan cerrando otras empresas han tenido problemas con el fisco federal o con las autoridades por diferentes temas y terminan cerrando otras empresas han tenido problemas ante la sociedad en general y terminan cerrando otras empresas han tenido problemas con sus empleados y terminan cerrando todos los stakeholders más reconocidos para una empresa van a ser los empleados como subordinados en lo general dos los este ¿cómo se llaman estos? los clientes tres los proveedores cuatro la sociedad énfasis marcado con representación del gobierno enfrente y cinco los socios cinco agentes económicos circundantes de la empresa que le exigen algo a cambio el empleado trabaja y exige salario el socio trabaja o aporta capital y exige dividendos el cliente trabaja y paga y paga por el producto o servicio y exige un producto o servicio de acuerdo a sus necesidades para satisfacer sus necesidades en ese consumo específico el proveedor trabaja para aportar y requiere que le paguen lo que sea el insumo que haya vendido y pues el gobierno de sus diferentes acepciones o la sociedad representada por el gobierno de sus diferentes acepciones pues va a brindar servicios o va a exigir lo que conforme a constitución y leyes le corresponde impuestos cumplimientos reportes informes etcétera bueno ante ese contexto el tema central es que hay quien dice que este tipo de esquemas no es tan cierto que realmente lo único que importa por la empresa es hacer ganancias yo creo que no yo creo que lo que importa es hacer ganancias en la perspectiva de que se mantengan estables para las metas de los socios que están poniendo capital para poner la empresa y eso se va a cumplir eventualmente si atiendes a cómo lograr que la empresa dure en el tiempo atendiendo a su vez a los cinco incluso propios socios agentes económicos circundantes de la empresa terceros interesados stakeholders y en la atención a esos stakeholders es donde nacen estas políticas como las del gobierno corporativo en donde quieres una empresa dirigida por profesionistas que esos profesionistas pues en un momento dado puedan plantear ¿sabes qué? financieramente esto es muy riesgoso ciberseguridad esto es muy riesgoso en materia de demandas esto es muy riesgoso en materia de sanciones esto es muy riesgoso en materia bla 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 dar la asesoría dar la construcción y dirigir las decisiones de la empresa en un sentido que sea el idóneo para lograr las metas de dividendos atendiendo a los cinco stakeholders si entonces tengo razón en esta métrica que estoy trayendo desde la intención primaria de hacer ganancias pero para lograrlo bien en el tiempo debo atender a este conjunto de stakeholders que cree las políticas CSG tienen sentido ahora las políticas CSG empiezan a ser criticadas Wall Street Journal periódico el día de antier publica el día de anteayer publica un artículo llamado la última palabra sucia en América corporativa ESG o políticas ambientales sociales y de gobernanza y plantea que muchos directivos generales o consejos de administración empiezan a dejar de usar el término ESG o ASG no echan para atrás las prácticas de mejorar sus políticas ambientales sociales o de gobernanza solo dejan de hablar de esa etiqueta incluso les empiezan a cambiar el nombre bueno si el tema es de nombre porque no les gusta el acrónimo ESG no me importa cambios de nombre nos hacen todo el tiempo incluso les usan anglicismos latinismos no sé es una cosa de mercadotecnia a veces hasta medio chafón a estar cambiando los nombres pero el tema es que para lograr una ecuanimidad en el trato a clientes proveedores y sobre todo subordinados bajo el nivel del gobierno las políticas sociales y sobre todo las obligaciones jurídicas sociales quieren que sea en cumplimiento punto si tú discriminas a alguien por sexo género preferencia sexual religión estatus socioeconómico malo estás en incumplimientos jurídicos en muchas latitudes y alcances como patrón ¿verdad? como proveedor como cliente o como contribuyente si tú violas leyes ambientales de las que estás obligado te va a ir mal punto no vas a lograr tu objetivo primario que son las ganancias porque te van a sancionar ahora si entendemos las políticas ASG como cumplí hasta aquí la ley y más hago extra con esas políticas ASG es otro asunto decidas de gobierno cooperativo no quieres entrarle órale pero aguas con tu reputación porque si bien es cierto que este rollo de que los centenials son muy sancionadores con respecto a las empresas que no cumplen reputacionalmente con políticas ASG es parcial digo hay gente que tiene que consumir y consume no importa que la empresa que le provea lo haga con niños esclavos de 5 años si es lo que te alcanza para comer vas a comer pero ciertas estructuras generacionales y de capacidad socioeconómica como consumidores si empiezan a imponer algunos criterios que si las políticas le empiezan a sacar a las políticas extraordinarias ASG créanme va a haber consecuencias en las ganancias el artículo está muy bueno si está destacando un problema de la complicación del cumplimiento y sobre todo la revelación de los cumplimientos pero créanme es un tema que podrán empezar a decir en Wall Street no nos gusta y podrán traer por ejemplo el American Institute of Economic Research publica un artículo también de que los promotores ASG lo entienden señalando que lo importante no es que las empresas propongan el cumplimiento de políticas ambientales o sociales sino hacer dinero y que solito el mercado corrige ese tipo de pensamientos son mágicos y hay otro acrónimo ahí que no lo voy a usar porque estamos al aire y no tiene caso ser ofensivo pero creo yo que no está siendo coherente la perspectiva de estas nociones libertarias como la de el American Institute for Economic Research ni acomodaticias como las de Wall Street a mi parecer le quieren sacar la vuelta a una imposición de obligaciones coherentes y cohesionadas que en el marco normativo cada día se van a ir imponiendo más por ejemplo una empresa hoy en día si es un restaurante tiene la obligación de tener una trampa de grasa para que el agua que sale de su de su zinc después de lavar los trastos se separe la grasa del agua y al drenaje nada más se vaya el agua bueno es una obligación legal pero hay extras que se pudieran hacer una empresa que aporta extra puede llevarse un premio una empresa que no cumple la ley se va a llevar sanción las leyes en esta tesitura cada vez van a ir imponiendo más obligaciones al respecto y entonces en esa lógica las empresas que cumplen extra ya están habituadas al cumplimiento ¿cuál es el problema? en esa lógica a mi parecer las críticas de SG más allá de la mercadotecnia chafa de cambiarle nombres a las cosas tiene un grave error en el fondo con respecto al protocolo específico del ánimo de cumplimiento y conllevar a la empresa no sólo a atención específica de ganancias sino a llegar a esas ganancias en el tiempo atendiendo a sus cinco agentes económicos circundantes los stakeholders se nos acabó el programa se nos acabó la semana pase un excelente fin de semana muchas gracias Arturo por tu apoyo nos escuchamos el lunes en punto de las 4 en solo negocios radio hasta pronto un saludo un saludo un saludo